¡Hola mundo mundial! ¿Qué tal? Bienvenidos a Horóscopo Semanal del 15 al 21 de julio. No es solo un ascendente o Venus. Toma lo que resuene contigo, lo que no, suéltalo y déjalo ir. Así que comenzamos. Aries, será una semana bastante tranquila para ti. Estarás aprendiendo a soltar, dejar aquellas situaciones que sabes bien que no tienen solución. Por fin encuentras paz en tu corazón. Comienzas a encontrar ese punto de equilibrio en ti. Necesitas tener más cordura y aprender a afrontar ciertas situaciones que te hacen sentir un poco incómodo. En tu salud las cosas se mejoran de manera positiva. Por fin encuentras un punto de paz y equilibrio en tus emociones. Es importante liberar mente, cuerpo y espíritu, ya sea a través de la meditación o del ejercicio. En lo laboral vienen cambios bastante importantes para ti. Se vienen cosas bastante productivas. En este momento te ascienden o posiblemente venga un regalo para ti. En el amor tú y tu pareja posiblemente pasen por algunos desacuerdos, pero poco a poco las cosas se arreglarán y habrá mucho romance entre ustedes. Si no estás en pareja, posiblemente te estás acordando mucho de tu ex del pasado. Estés extrañando mucho a esa persona que dejaste ir. Tus signos compatibles para esta semana, Leo, Géminis y Tauro. Tu color, el violeta. Números mágicos, 18 y 14. Tu palabra de la semana, libertad. Tu ángel de la guarda te dice, toma precaución, no entregues tu energía a cualquiera y mucho menos te desgastes, intentando que las personas piensen igual que tú. Nos damos con mis queridos Tauro. Será una semana bastante tranquila. Posiblemente estés enfrentándote a muchísimos cambios. Una toma importante de decisiones te hará ver las cosas como son y entenderás qué decisión debes tomar. Te cuesta mucho decidir, pues te cuesta desapegarte, dejar lugares o situaciones, pero ya es hora de salir de tu zona de confort. Tu salud esta semana estará bastante mejorada. Pasarás por un momento de paz en ti mismo. Encontrarás el punto de equilibrio que tanto necesitabas. En lo laboral se vienen cambios de casa, trabajo, nuevas oportunidades, se te abren nuevas puertas. Aprende a manifestar de manera positiva. Recuerda que los tiempos de Dios y del universo son perfectos, así que ánimo. En el amor todas las cosas se arreglan entre tú y tu pareja. Venías pasando por una etapa en la que había mucha falta de empatía. Había muchísima intolerancia y ya sentías que estabas por estar. Si no estás en pareja, posiblemente venga a buscarte un amor del pasado. Alguien que quiera retomar la relación contigo. Tus signos compatibles esta semana. Leo, escorpio y virgo. Tu color, el dorado. Números mágicos. Tu palabra de la semana, fortaleza. Tu ángel de la guarda te dice, confía más en ti. Aprende a creer en ti principalmente. Trátate como te gustaría que los demás te traten. Deja de autosabotearte. Géminis, esta semana estás celebrando muchos triunfos. Estás encontrando la paz en tu corazón. Sientes muchísimo equilibrio en ti. Encuentras mucha armonía, mucha prosperidad. Aprendes a ser un poco más paciente. Posiblemente habías estado pasando por una semana muy caótica. Pero poco a poco sales de ella y encuentras un poquito de tranquilidad. En la salud te encuentras favorablemente bien. Te encuentras cuidándote. Te encuentras en un punto de equilibrio en tu vida. Por fin encontraste ese punto que te lleve a centrarse más. En lo laboral será una semana bastante productiva. Cuidado con los niveles de estrés. Cuidado con estarte autosaboteando. Pues a veces te cuesta mucho creer en ti. Te cuesta avanzar. Es importante confiar en tu intuición. En el amor estás en pareja. Tú y tu pareja están definiendo para dónde van y qué es lo que quieren. Autodescubriéndose más. Trabajando mucho en ustedes mismos. Les estará dando las pautas para tener una relación más sana. Si no estás en pareja. Posiblemente vengan cambios. En tu forma de ver y de pensar sobre el amor. Quizá venga alguien nuevo a tu vida. Signos compatibles esta semana. Aries. Pisces. Y Capricornio. Tu color. El lila. Tus números mágicos. 33 y 05. Tu palabra de la semana. Confianza. Tu ángel de la guarda te dice. Es momento de creer en ti. Y es momento de ponerle pasión a las cosas que realizas. Cuando todo lo realizas con amor. Sale muchísimo mejor. Cáncer. Esta semana estará llena de algunos altibajos. Deberás de aprender a sincronizarte mucho mejor. Es momento de que te cuides más. Eres bastante nervioso. Te preocupas por todo y para todo. Necesitas tener un punto de paz en tu corazón. Necesitas encontrar calma en tu alma. Es importante meditar y encontrar un punto de equilibrio en ti. Has estado muy desequilibrado emocionalmente. En la salud posiblemente estás haciendo cambios importantes. Quizá en tu alimentación o en tu forma de ejercitarte. También deberías hacer cambios en tus pensamientos. A veces suele ser muy negativo. Y todo lo catastroficias. En lo laboral será una semana de muchos cambios. Te darán buenas noticias. Te darán noticias que te llenarán de muchísima alegría. Sigues cosechando demasiados éxitos. Posiblemente tengas que tomar una decisión importante. Ya sea hacer un cambio de casa o trabajo. O vendrá un ascenso para ti. En el amor. Si estás en pareja posiblemente empieces a tomar las riendas de tu vida. Y a ver qué es lo que quieres y para dónde van las cosas. La falta de comunicación con tu pareja. Te ha llevado a tomar malas decisiones. Es importante remendar la situación. Si no estás en pareja posiblemente venga alguien a tu vida. O ya estés acortejando a alguien nuevo. Date la oportunidad. Tus signos compatibles esta semana serán. Acuario. Aries. Y Sagitario. Tu color al plateado. Tus números mágicos. 45 y 67. Tu palabra de la semana. Paciencia. Tu ángel de la guarda te dice. Eres muy intuitivo. Pero te cuesta confiar en tu propia intuición. Te cuesta creer que en ti está todo ese conocimiento que necesitas para salir adelante. Solo es cuestión de que te lo creas. Es cuestión de que utilices tu intuición para la toma de decisiones importantes. Vamos con mis queridos Leo. Será una semana de muchísima reflexión. En la que tendrás que tomar sí o sí las riendas de tu vida. Hacerte responsable en cuestión de las decisiones que tomas. Últimamente andas muy disperso, muy distante. Pues te has deprimido con muchísima facilidad. Quieres que las cosas se hagan de la noche a la mañana. Recuerda que los tiempos de Dios y del universo son perfectos. Es importante aprender a canalizar tu energía. Eres imperativo por naturaleza. Necesitas tener un poco de paz para contigo mismo. Y es importante apreciar a las personas que están a tu lado por elección. En la salud será una semana bastante favorable para ti. Te estarás reencontrando contigo mismo. Encontrando esa paz y enfocándote más en ti. En lo laboral vienen momentos bastante maravillosos. Las oportunidades de trabajo se te abren a la gran maravilla. A la máxima potencia todas tus puertas se abren. Solo es cuestión de que lo visualices. En el amor. Si estás en pareja. Tú y tu pareja han pasado por un momento difícil. Pero hoy es tiempo de demostrarle a tu pareja cuánto lo amas. Cuánto lo aprecias. Si no estás en pareja llega alguien del pasado a tu vida a querer retomar las riendas de la relación. Es importante verificar si realmente tú quieres dar este paso. Signos compatibles esta semana. Capricornio Géminis Y Pisces Números mágicos 77 y 88 Tu color el turquesa Tu palabra de la semana Sabiduría Tu ángel de la guarda te dice Protégete de las personas envidiosas. Utiliza un algodón en tu ombligo O utiliza una pulsera roja. Es importante brillar con luz propia. Y es importante Sentirte feliz contigo mismo. Virgo Una semana de muchísima serenidad. Será una semana en la que tengas un poco más de confianza en ti mismo. Encuentres ese punto de paz y equilibrio. Por fin encuentras tu caminar. Por fin te sientes en equilibrio y conciencia contigo. Reconectarte con la tierra o abrazar un árbol te ayudará muchísimo a encontrar esa paz en tu corazón. Posiblemente extrañas a una persona del pasado que ya haya trascendido. Sientas que no es lo mismo. Pero es importante recordarle por lo que es y no por las cosas malas. En la salud será una semana muy favorable. Te encuentras en mucho equilibrio. Te encuentras en muchísima paz. Encuentras mucha, mucha tranquilidad en tu corazón. Meditar te ayudará bastantísimo. En un laboral será una semana de muchos éxitos. Una semana bastante trabajable. Será una semana en la que encontrarás un nuevo pasatiempo que quizá te deje ingresos para ti. Si en el amor estás en pareja, tú y tu pareja tendrán un momento en el que ambos tendrán su espacio para pensar bien las cosas. Para saber para dónde van. Posiblemente venga una prueba grande para ti en la que sí o sí aprenderás a valorar más a tu pareja. Pero pasa esta prueba. Si no estás en pareja posiblemente venga alguien nuevo para ti. A alguien que venga a sacarte de tu zona de confort y de todos los apegos que tienes. Tus signos compatibles esta semana son Scorpio Virgo Con Virgo Tauro Y Cáncer Tu color El amarillo Tus números mágicos 38 y 55 Tu palabra de la semana Tolerancia Tu ángel de la guarda te dice Aprende a ser más simpático para con los demás. Aprende también a tener un poco más de paciencia para contigo mismo y los demás. Aprende a salir adelante por ti y para ti. Continuamos con Libra Esta semana estará llena de cosas bastante positivas. Llenen para ti cambios bien importantes. Posiblemente te has sentido un poco desanimado. Con un poco de desorientación. Simplemente es cuestión de volver a confiar y deja que todo vuelva a su cauce. Las cosas poco a poco están regresando a donde tiene que ser. Quizá has sentido un poco de pesar. Pues hay cosas que no del todo te cuadran. Es importante que escribas todo lo que llega a ti. Recibas mensajes importantes en los sueños. Importante anotarlos. En la salud posiblemente pasas por una semana en la que sientes un poco de agobio. Un poco de cansancio. Necesitas meditar más y liberarte de ese estrés que te cargas. Posiblemente tratas de cargar con los problemas de medio mundo. Deja que cada uno resuelva sus cuestiones. A lo laboral vienen cambios muy importantes. Vienen cosas nuevas. Llenen un progreso. Por fin comienzas a dar frutos de tu crecimiento. De lo mucho que te ha costado llegar hasta donde estás. Posiblemente venga también un cambio de trabajo. O vengan nuevos éxitos laborales. La oportunidad de estudiar algo nuevo y por tu propia cuenta te ayudará muchísimo. En el amor si estás en pareja. Tú y tu pareja estarán pensando mucho mejor las cosas. Actuando con muchísima más madurez y teniendo más comunicación. Si no estás en pareja posiblemente alguien del pasado te piensa muchísimo. Y quiere regresar contigo. Pero tú eres de las personas que simplemente te das la media vuelta. Tus signos compatibles esta semana. Scorpio, Sagitario y Pisces. Tu color, el rosa pastel. Tus números mágicos. 99 y el 10. Tu palabra de la semana. Intuición. Tu ángel de la guarda te dice confía en ti y confía en tus capacidades. Confía en las respuestas del universo que poco a poco todo se irá dando en la medida de lo posible. Poco a poco tus puertas se van a volver a reabrir. Y comenzará una nueva etapa de trabajo para ti. Pero también tu intuición se sigue despertando. Es importante que confíes. Scorpio. Tu intuición está a la máxima potencia. Andes con todo. Traes muchísima intuición. Traes muchísima energía. Todo está fluyendo de manera positiva para ti y se te están dando nuevas oportunidades de crecimiento. Es importante que las aproveches. Pues las oportunidades no se dan dos veces en la vida. En la salud posiblemente te encuentras un poco desmejorado. Pues hay cosas que no has estado comunicando. Traes sentimientos encontrados. Hay cosas que no del todo te favorecen. Pero prefieres callártelas con tal de no hacer sentir mal a los demás. Eres una persona muy sensible y por tu exceso de empatía muchas veces prefieres callarte lo que sientes. En lo laboral vienen cosas nuevas y diferentes para ti. La oportunidad de tomar, de retomar los estudios o de hacer algún deporte. Pero también vienen oportunidades de crecimiento laboral que te estarán ayudando muchísimo. Y te darán buena absolvencia económica. En el amor si estás en pareja poco a poco comienzas a notar que tu relación va mucho más en serio de lo que pensabas. Entonces comienzas a trabajar un poquito más en ti. Posiblemente empiezas a tener un poco más de convicción sobre lo que quieres. ¿Y hacia dónde vas? ¿Qué riendas tienes que tomar en tu relación? Si no estás en pareja posiblemente es mejor que disfrutes de tu soltería después de rupturas complejas. Signos compatibles Virgo Scorpio con Scorpio Y Géminis Tu color El azul marino Tus números mágicos 09 y 83 Tu palabra de la semana Comprensión Tu ángel de la guarda Te dice Cuida muchísimo tu energía No la malgastes tratando de entender a los demás No la malgastes intentando que los demás sean como tú quieres Simplemente sé lo que tú eres Y tampoco la malgastes intentando entender a todos Pues recuerda que cada uno tiene su propia versión y forma de ser Sagitario Pasas por una semana bastante tranquila Una semana llena de cosas bastante favorables Vienes pasando momentos bastante benevolentes Estás pasando un equilibrio hermoso en tu vida Esta semana Se te complacen muchas cosas por obra de Dios y del universo Simplemente agradece En la salud te sientes de maravilla Te encuentras favorablemente bien Estás teniendo momentos bastante mágicos Momentos muy muy bonitos contigo mismo En lo laboral Vienen cambios importantes Las cosas se están dando de manera súper positiva Te encuentras súper equilibrado Te encuentras bastante tranquilo contigo mismo Has encontrado muchísima calma en tu ser Y aparte estás recibiendo grandes aumentos de sueldo Que te ayudan a seguir perfeccionando tu empleo Y te ayudan a tener muy muy buena motivación para seguir trabajando En el amor Si estás en pareja Tú y tu pareja Comienzan a tomar decisiones importantes En las que Comienzan a establecer límites sanos Sobre las decisiones que los demás quieren tomar en torno a su relación Es importante Darse cuenta que la relación es de dos y no de tres Si no estás en pareja Disfruta de tu soltería Es buen momento para viajar Es momento para disfrutar de la vida Tus signos compatibles Capricornio Pisces Y Cáncer Tu color El rojo Números mágicos 85 Y 53 Tu palabra de la semana Sensibilidad Tu ángel de la guarda te dice Cuídate mucho Pues posiblemente Hay personas a tu alrededor Que te suelen tener bastante envidia Porque tú brillas demasiado Es importante confiar en ti Y tener un poco más de capacidad En tu forma de ver la vida Y en esa sencillez que te cargas Capricornio Pasas por una semana En la que encuentras un poco de paz en tu corazón Posiblemente necesitas bajarle dos rayitas a todo lo que está sucediendo Necesitas tener un poco de paz y equilibrio contigo mismo Pues Muchas veces Es una persona Que jamás pone un límite Y no se sienta a reflexionar Tiempo al tiempo Todo lo que deseas Y anhelas Se irá dando poco a poco Necesitas poner una pausa en tu vida Y descansar En la salud te encuentras bastante favorable Encuentras cosas buenas y diferentes Poco a poco Te vas liberando de las sobrecargas que traías Y es porque tú cargas con tantísimas cosas En lo laboral Te preparas para nuevos proyectos Para cosas nuevas y diferentes Poco a poco Estás haciendo cosas bastante favorables En torno a tu trabajo Las puertas se te abren En el amor Posiblemente tú y tu pareja Se encuentren en un punto de mucho equilibrio De mucha paz En el que por fin han encontrado mucha tranquilidad Si no estás en pareja Viene alguien a buscarte Viene alguien nuevo para ti Y trata de tener una relación sí o sí contigo Tus signos compatibles Capricornio con Capricornio Tauro y Géminis Tu color El verde menta Tus números mágicos 40 y 72 Tu palabra de la semana Abundancia Tu ángel de la guarda te dice Protégete hoy más que nunca Posiblemente Dejas que los demás absorban tu energía Y tú absorbes los problemas de medio mundo Es importante que pongas un límite Un hasta aquí Y que dejes de cargar Con el mundo entero No puedes cargar sobre tu espalda Problemas que no te pertenecen Acuario Pasas por situaciones bastante favorables Te encuentras Con mucha paz Y con mucho equilibrio En ti mismo Has encontrado por fin Un punto De estabilidad En ti Has encontrado Muchísima calma Ahora encuentras Mucha facilidad De estar contigo mismo Disfrutas mucho De tu propia compañía En la salud Te encuentras favorablemente bien Quizás Todo pasando por una etapa En la que has sentido Un poco de cansancio Agotamiento físico Hay que meditar Y hacer bastante ejercicio Para desestresarse En lo laboral Vienen cambios Bastante importantes Vienen cosas nuevas Y diferentes Para ti Así que aprovecha Que las puertas De tu economía Se abren En el amor Si estás en pareja Es importante Tener más comunicación Falta un poco de comunicación Con tu pareja Es importante Darse la oportunidad De tener una noche romántica En la que La llama de la pasión Se vuelva a encender Si no estás en pareja Posiblemente Sea mejor Que disfrutes De tu soltería Pues estás en un punto De mucha indecisión De no sabes Que quieres Ni para donde vas Signos compatibles Géminis Libra Y Aries Tu color El blanco Tus números Mágicos 11 y 22 Tu palabra De la semana Inteligencia Tu ángel De la guarda Te dice Quítate Las estacas Mentales Quítate Esos miedos Que no te dejan Avanzar El único Que pone Sus propios Límites Eres tú Tú eres El único Que se limita A no querer Avanzar Más Pisces Pases por una semana En la que Ni siquiera Tú te entiendes Quieres Que todo el mundo Te dé la razón Quieres Tener la razón En todo Y siempre Quieres ganar Te gusta Ser el centro De atención Y muchas veces Te cuesta discernir Para donde ir Mucho cuidado Con tus palabras Porque podrías Estar hiriendo A personas Que realmente Te aman Y te valoran Necesitas Tener un poco De paz mental Esa paz Que no encuentras En ti Necesitas Reconectarte Con el agua Que es tu elemento En la salud Escaparte a un lugar Con agua O escuchar música Con sonidos de agua Te ayudará A encontrar Un poco De equilibrio Bájale a tus impulsos Pues Entre más Vayas Y en aumento Tus impulsos Podrías quedarte En soledad Es importante Meditar Salir a caminar Reflexionar Las cosas Es importante Dejar a un lado Tanto orgullo Y saber pedir perdón En lo laboral Posiblemente Estás pasando Por una etapa Muy buena Pero no te debes De aprovechar De ello Trata bien A los demás Pues no eres Más que los demás Recuerda Que todos Valen lo mismo En el amor Si no estás en pareja Es importante Llegar a buenos acuerdos Te cuesta mucho Llegar a acuerdos A ti Te cuesta muchísimo Saber escuchar Si no estás en pareja Posiblemente Venga alguien nuevo Para ti Tus signos Compatibles Esta semana Acuario Tauro Y Virgo Tus Tu color Esta semana El crema Tus números Mágicos El 12 Y el 03 Tu palabra De la semana Perdón Tu ángel De la guarda Te dice Eleva tu autoestima Es momento De encontrar Equilibrio En ti De sentirte En paz Para contigo mismo Que tengas Una excelente Semana Que Dios El universo Te bendigan Y que siempre Siempre Vivas en gratitud Mucho amor Un abrazo De luz Para ti De luz Tauro Oro De luz De luz Gracias.